Vamos a ir al cuadro de búsqueda y vamos a buscar panel de control. Entramos dentro del panel de control y aquí en el cuadro de búsqueda vamos a buscar sistema. Hacemos clic dentro del sistema y aquí vamos a ir a configuración avanzada del sistema. Aquí vamos a hacer clic en configuración dentro de la pestaña de rendimiento. Hacemos clic y vamos a ir a opciones avanzadas. En la parte de abajo en memoria virtual vamos a hacer clic en cambiar y aquí vamos a deseleccionar esta opción, la de administrar automáticamente el tamaño del archivo de paginación para todas las unidades. Lo deseleccionamos y aquí vamos a seleccionar la opción de sin archivo de paginación. Una vez seleccionado vamos a hacer clic en establecer. Le decimos que sí y aceptamos, aceptamos y aceptamos. Y por último reiniciamos el PC. Si lo anterior no ha funcionado vamos a ir a la barra de búsquedas y vamos a escribir CMD. Le hacemos clic con el botón derecho y ejecutamos como administrador. Le decimos que sí. Y aquí vamos a escribir el siguiente código. Y pulsamos Enter. Y vamos a esperar que examine el sistema y que lo repare si es posible. Una vez finalizado, si ha encontrado algún tipo de error y ha podido solucionarlo, reiniciaremos el PC y probaremos a ver si ya se ha solucionado el problema. Volvemos a CMD. Para ello escribimos CMD en la barra de búsquedas. Hacemos clic derecho encima de CMD y ejecutamos como administrador. Le decimos que sí. Y vamos a poner esta vez el siguiente código. Escribimos este código tal cual y pulsamos Enter. Y ya simplemente tenemos que esperar que haga un chequeo completo y repare cualquier error que pueda haber. Una vez finalizado reiniciaremos el PC y el problema ya debería estar solucionado.